El otoño es una calle en bicicleta, un camino de hojas secas, una tarta de manzana con limón. El otoño es un dulce de membrillo, un fresno todo amarillo, un roble teñido en rojo, cobre y marrón. Ambar, ambarina, hoja que cae, bailarina. Ambar, ambarina, ya habrá tiempo para flores, ahora es tiempo de soltar y dejarse llevar. La, 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 lai, ra, la... Por la canción del viento. El mojón es una calle en bicicleta Un cifrés de hojas inquietas Una siesta abrigaditos bajo el sol Es el viento despeinando las veredas Los chicos yendo a la escuela Un señor barriendo el tiempo con su esponillo Ámbar, ámbarina Hoja que cae, bailarina Ámbar, ámbarina Ya habrá tiempo para flores Ahora es tiempo de soltar Y dejarse llevar Por la canción del viento Ámbar, 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 ámbar Ámbar, ámbar, ámbar Un cifrés de hojas